¡Suscríbete al canal! Ya que todo lo he creado yo desde cero Y como veis estamos también en Newcrest Que es este nuevo barrio que han añadido hace poco A los Sims Así que bueno, os voy a leer un poquito la historia Las jóvenes hermanas Johnson se independizan Pero tan solo un día de la mudanza Un amigo de Grace, Dave Smith Tiene problemas con sus padres Y le pide a su amiga que le deje vivir con ellas unos días Hasta que encuentre algo Clara, la hermana pequeña Confía en su hermana y no se opone ¿Será cierto eso de unos días? No sé, ya veremos Así en conclusión tenemos A la hermana mayor que es Grace Y es Grace Johnson Aquí tenemos a la hermana pequeña que es Clara Johnson Y aquí tenemos a Dave Smith Que es el amigo de Grace Así que bueno, vamos a trasladarlos Aquí tengo la casita que yo creé De verdad, no me juzguéis, ¿vale? Porque siempre he jugado muchísimo a los Sims Lo que pasa es que, jolín En los Sims 4 han cambiado un montón de cosas Y yo no he jugado mucho a esta versión Así que bueno Me da la opción de ponerla con mobiliario Aunque sí que es cierto que yo no he puesto mobiliario O sea, la casa no tiene nada Tenía cuatro lámparas y ya Así que no sé muy bien Podríamos poner sin amueblar Y ponerle nosotros algo Pero bueno Ay, no sé Va, sin amueblar Vamos a la aventura A ver si le ponemos nosotros cuatro cosillas Vale, ya tenemos aquí la unidad doméstica Los Johnson en alto de la ladera Ay, qué graciosas, por favor Y ahora tenemos aquí A ver, jugar Bueno, desplazarse Construir O más Que es básicamente Pues cambiar tipo de solar Desahuciarlos Trasladarlos O gestionar Bueno Vamos a empezar ya, ¿eh? Porque si no A ver, buscas una forma rápida De cambiar de emoción Prueba ¡Ay, Dios! Qué alto está eso Bueno, he bajado el sonido en general Sabéis Todo, todo bastante Lo que pasa es que No sé Este juego tiene un sonido Realmente alto Oye, ¿por qué acabamos de empezar Y ya están tan, tan, tan mal? Esta está como en amarillo Esta también Y este también Bueno, os voy a explicar un poquito Cómo los he creado Y cuáles son los rasgos De cada uno, ¿vale? Yo creo que lo podemos Dar a Play tranquilamente Y ya que vayan haciendo ellos Lo suyo La primera Bueno, estas dos son hermanas Obviamente las hermanas Son, de hecho Las he creado Con la opción De basarte en la genética Y esta, bueno Gris tiene el pelo rosa Pero no tiene nada que ver Eso es porque Lo lleva tintado Digamos, ¿vale? Y bueno Son prácticamente iguales Solo que Gris Es más creativa Es algo friki Y es también solitaria Y su aspiración en la vida Es ser Bueno, ser artista, ¿no? Una habilidad adquirida Carisma Tan pronto Jorín Si se acaban de presentar Y luego tenemos a Clara Que es un poco, pues Un poco distinta Es somántica Es perfeccionista Y es algo torpe Y su aspiración en la vida Es tener una familia Tanto numerosa Como amorosa Y se llevan bastante bien Creo ya, ¿eh? Y bueno Aquí tenemos a su sodicho Amigo de Gris A Dave Smith Que es un poco Raro ¿Vale? Es guasón Es bibliófilo Y es guarro Y su aspiración en la vida Es ser un chef maestro Así que bueno Por ahora Empezamos con tres sims Que ya es bastante Sinceramente Vamos a ver un poco Porque A ver Esto es la aspiración De la familia La profesión Habilidades Relaciones Este es su inventario Este es su Sus rasgos Y eso, ¿no? Simología Y sus necesidades Vale Vamos a hacer una pequeña pausa Porque como veis Es que me han quitado Estas las lámparas Yo puse lámparas ¿Sabéis? Lo prometo Bueno Les voy a enseñar un poquito La casa La verdad que ahora mismo No la vais a ver mucho ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido el techo? O sea Realmente esto tiene techo ¿Sabéis? Ah, vale La casa es súper básica De verdad que No sé Es un poco extraña ¿Vale? Es extraña Pero Está bastante bien Es muy básica Y ya os digo que Mi objetivo era que fuese barata Porque es que siempre me paso Siempre, siempre me paso Y luego no las puedo No puedo meter a la familia Pero bueno La puerta de entrada Está aquí Básicamente Luego tenemos por aquí Un pasillo Que gira hacia aquí Y tiene un baño Pues más o menos majo Está bastante bien Aquí tenemos dos puertas Esta que tiene una puerta exterior Es como una especie de salón comedor Es bastante grande Esto es la habitación grande Digamos La que podría ser la de matrimonio Aquí tenemos una segunda habitación O dormitorio Y esto sería la cocina Esto es totalmente provisional Es una casa bastante básica Como ya he dicho Así que bueno Ya iremos ampliando Decorando Incluso puede que nos cambiemos de casas Porque he visto la galería de los Sims Y Dios Hay verdaderas obras de arte Así que cuando tengamos dinero Ya veremos Ahora lo que tengo que hacer Está amaneciendo Creo, ¿no? No lo sé Vamos a darle a play Y vamos a... ¿Cómo puedo? Es aquí, ¿verdad? Ah, lo que pasa es que las marcas El suelo me pone un poco nerviosa Pero bueno Eh, no sé Vamos a poner lo básico, ¿no? Con la G se quitan las marcas El suelo Eso ya me lo he aprendido Y yo creo que lo primero Sería una cocina Lo vamos a poner todo súper barato Porque aunque tenemos 20.000 pavos Pero no sé, ¿no? Me da como cosa ponerlo ahí todo No sé, tío Súper nuevo Y quedarme sin dinero Dios, qué bonita es esta nevera Pero bueno Vamos a poner esta segunda nevera Que no es ni tan fea Ni tan bonita Y ya está Lo que no sé es qué color ponerle Pues vamos a ponerle Yo qué sé Este Vale Y ahora tenemos que poner Pues el típico fuego Con una alarma Porque estos no saben cocinar todavía Y me van a incendiar la casa Tres o cuatro veces Y yo creo que voy a poner también el segundo Y también en gris ¿Por qué no? Vale, esto por aquí Necesitaremos un par de bancos de cocina Digo yo No sé Como por ejemplo Este 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 es bonito Un poco triste, ¿no? Bueno, da igual Sí, total Y yo creo que principalmente una luz, ¿no? Vamos, no sé Bueno, y la alarma La alarma es súper importante Vale Algún fregadero No estaría mal Vamos a poner este Este, este cuadro No, este no Este Este así baratillo Mismamente Una papelera básica también Por aquí Y luces Luces súper importante Hay alguna así De estas Estas que cuelgan de arriba Que son súper chulas, tío Bueno, viendo que tengo bastante dinero Porque pensaba que iba a gastar mucho más Vamos a poner una Que esté bien Este alumbra Oh Este alumbra un puñado Con lo pequeño que es Y cuesta 150 Bueno, pues esta mismo Así en gris Y aquí Perfecto Yo creo que cocina ya Vamos que nos matamos Y yo creo que voy a comprar Pues básicamente Un váter y una ducha Y un par de camas, ¿no? Bueno, un par de camas Quien dice un par Dice tres A ver ¿Dónde estará esto? Bueno, vamos por habitaciones Que es más fácil Váter, vamos a poner este Este mismo Y una ducha O ponemos una bañera Que tenemos pasta Venga, vamos a poner una bañera Aunque sea esta La segunda En blanco Oh, qué bonito Por favor Y también una luz Bueno, y un espejo No estaría mal, ¿no? Lo que pasa es que Uy, 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 uy Bueno, vamos a poner eso ahí Yo qué sé Y una pila de estas Venga Eso por aquí Y una luz Lo que no sé es cuál Porque esto queda Bastante mal Sinceramente Bueno, voy a poner esta aquí Yo qué sé Tampoco queda tan mal ¿Sabéis? Y ahora haremos en plan guay Y vamos a poner también aquí Pues dos camas De esas sencillitas Una pequeña Bueno, tres pequeñas, ¿no? De estas baratuchas Que hay un montón de colores Típica cama de Ikea Que puedes Que tienes mil versiones Pero es igual de Pachucha Pero pues eso No sé Dónde poner exactamente A todo el mundo Creo que vamos a poner aquí Al señor Dave Para que duerma aquí Tranquilito Por aquí Y las hermanas Las vamos a poner aquí De hecho voy a seleccionar Esta cama Que me gusta un poco más Bueno, no te creas, ¿eh? No, vamos a poner esta Vamos a poner Jolín, es que no son nada bonitas Sinceramente Bueno, vamos a poner esta Mirad Esto es una ventana Aunque parezca una puerta Es una ventana, ¿sabéis? Vamos a poner a una aquí Y la otra la vamos a poner Bueno, pues por aquí Yo que sé Y ya está Hay una luz Incluso si es de pie Yo creo que mejor, ¿no? Una luz así Graciosa Bueno Por ahora nos apañamos Vamos a darle a play Bueno, play A modo vivir, ¿sabéis? Dios, es que no se ve el pimiento De hecho a este hombre No le he puesto ni Por ponerle no le he puesto Ni lámpara ni nada Pobrecito Vamos a ponerle Yo que sé, tío Esta va Ahí lo llevas ¡Hala! Arreglado A ver si amanece pronto ¡Eh! ¡Qué lástima! La habilidad de videojuegos Adquirida Pero ¿cómo te ha dado tiempo? Pero si no has tocado Ni una maquinita ni nada Madre mía A ver qué tal les parece la casa Eh, a ver si os vais aquí A hacer vuestras cosas Que esta cama O sea, este ¿Qué haces? ¿Pero por qué duermen? No lo entiendo Mira este Y se duerme con esta ¿Pero qué dices? Que aquí va tu hermana Mira, está cocinando una tor- No, las tortillas no son como tostadas O un salgo de queso O algo de eso Y este se mete aquí Como si, vamos Como si No sé Y esta habitación Qué cutre Pobrecitos Pero bueno Ya fuera de cámara Y eso pues me pondré a construir O podemos hacer algún directo En Twitch También de vez en cuando Porque construir es algo Que en Youtube Está bastante Eh... No sé Que está bastante mal visto No sé Te puedes construir Toda la gente Te machaca Y por qué construyes Eso es aburrido Así que bueno Vamos a hacer algún directo Esporádico Solamente construyendo Decorando Y haciendo algunas cosillas Ostras Pedrín Claro, no tienen mesa Vamos a poner una mesa Y cuatro sillas Por ejemplo Esta No sé Una mesa básica ¿Sabéis? Esta es así De hecho Son tres, ¿no? Pues vamos a poner esta Y vamos a ponerle Tres sillas alrededor Así súper Vamos Súper original Hombre No me gusta ninguna Sinceramente Pero bueno Así está bien Venga Está Ah, vale Digo, ¿está en play O está en pausa? ¿O cómo está esto? La verdad Que son súper graciosas Tío Yo me lo he pasado Súper bien Haciéndolos La verdad Esto sí que me ha gustado Mucho de los 6-4 Tiene muchas más opciones Y son mucho más originales Eso sí Incluso todavía no tengo Contenido personalizado Más de uno De vosotros me habéis dicho Que me lo ponga Los típicos mods Y tal Porque así tienes Bueno, muchos más pelos Mucha más ropa Más opciones también Así que sí Yo creo que cuando Aprenda un poco Cómo se Cómo se ponen Y me gusten unos cuantos Pues los pondremos Vale, entonces Pero no entiendo Por qué la gente Está durmiendo Sinceramente O sea, no sé Qué hora es Tampoco A la hora Hasta aquí Claro Es que son las 2 y media De la mañana Yo creo que igual Un poquito de razón Al dormir Sí que tienen Así que vamos a pasarlo A cámara rápida Y Supongo que lo No me lo puedo creer Este es mi buzón A ver, a ver Un momento ¿Por qué está aquí Tan lejos mi buzón? Tío Vamos a ponerlo aquí Eh Yo qué sé Aquí Vale Eh no No te salgas Por Dios Vale Uy Dios Está muriendo aquí Todo el mundo Menos mal que Grace ha sido buena chica Y ha preparado comida Para todos Y entonces pues nada Solo tenemos que levantarnos Y zampar Y este también Pues eso Que se ha jodicado Aquí la cama Con Clara Pero no me parece bien ¿Sabes? No me parece nada bien Además es guarro Como habéis visto O sea Sus rasgos son guarro Imaginaos dormir con alguien Que encima Que no es tu pareja Ni nada Y es un guarro Pues a mí no me haría Mucha gracia La verdad Pero bueno Uy ahora Está salido a sobar Dios que descontrol Eh Vamos a ver Eh Vamos a fortalecer Está coqueta Pero tía Así recién levantada Con las legañas pegadas Y todo Ya estás coqueta Dios mío A ver Eh Habla con el tonto este En plan guay ¿Sabes? Preguntar por vida amorosa Dar consejos sobre relaciones Contar chiste verde ¿Cuándo hay un chiste verde? A ver que dice La aspiración de esta mujer Es tener una familia Eh Numerosa y amorosa Así que en algún momento Pues tendremos que tener hijos Y Y Búscarle una pareja Y todo esto ¿Sabéis? Oh Hablida comida adquirida Muy bien Y supongo que tendremos Que buscar también trabajo Estaría genial Y si no me equivoco Ahora se puede buscar Desde el móvil Que tenemos aquí mismo El móvil Libreta Ahora veis No hay ninguna entrada En la libreta de Clara Ah Pero se puede escribir No lo sabía Centrada solar actual No gracias Vale Este ya está perfectamente De todo Se va a acabar la comida Pero No porque le haga mucha falta Y Yo creo Que debería buscar Trabajo ya con el móvil Y Y si su aspiración Es tener una vida Amorosa Y numerosa Bueno Una familia Pues no sé Quizá Eh pero ¿Por qué no hablas con él? Lo tienes aquí abandonado El muchacho Venga Pregunta por vida amorosa A ver qué dice Ah es que creo que Mientras come No puede ¿No? Ah pues sí Que puede Sí Se acaba de tirar Un cuesco Y encima ha salido Ahí el tupillo verde ¿Qué me estás contando? Eh ¿Qué le pasa a Grace? Está inspirada Está inspirada Ojo A esta mujer Hay que comprarle Un caballete O algo de eso ¿No? Porque quiere ser artista Y yo creo que Que No sé ¿No? Que te Tenemos que comprarle Algo de eso ¿Dónde está? Aquí ¿No? Aquí Mira Tenemos un caballete Aquí No sé ¿Qué comprarle? Un bonsai ¿Esto para qué sirve? Ah Micrófono Risotadas Reales Ah pero esto es para ser cantante No yo quiero ser artista Así que vamos a comprar El típico caballete Para pintar Uy aquí hay unos Super caros Pero me pone que desbloquee Alcanzando el nivel 8 de profesión Pintor Uy pues no te queda Camino ni nada Vale pues ¿Qué color? Pues así Verdecillo ¿No? Y ya que te han asignado Esta cama Automáticamente Pues nada Te vas a quedar aquí Ala Arreglado Así para que pinte Y se desestrese Y todo eso ¿Sabéis? Oh si tenía Era uno de sus sueños Pintar en un caballete Pues pinta Pinta Venga Cuadro clásico Pequeño 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 Además Me he quitado dinero Tío En fin Vale esto se han acabado Ya la comida Lo que podemos hacer Es esta esta coqueta Pues coquetea Lo que pasa es que se acaba De tirar un pedo Yo muchas ganas de coquetear No tengo Sinceramente No sé A mí me han cortado Todo el rollo Con ese cuesco Que se ha tirado Así que No sé Vamos a buscar trabajo Cambiar a tuendo Oh mirad No os he enseñado Tampoco los Los trajes Que les he puesto Pero bueno A ver El de diario Ya lo habéis visto Que es este Ven aquí Hija mía Porque es que Mira aquí Que si o no te vemos A ver Tenemos ese Tenemos también El de deporte Que está bastante graciosilla Tenemos aquí Para fiesta También muy mona Y tenemos El de baño Y el de dormir Que ya lo habéis visto también Porque se ha levantado Hace nada Así que vamos a ponerle El diario Que ya es hora de arreglarse No sé si puedes ir al baño A lavarte los dientes Y esas cosas Si ahora las hacen Oh pues sí Se pierdan los dientes Oh mira este Uy que tipín Toma ya Dándolo todo ahí En la calle Dí que sí Madre mía ¿Y este dónde va? Mira que andares Mira que andares Le va a zurrar ¿O qué le va a hacer? Este tío es un poco tonto O sea Ha salido ahí Súper chulo En plan Te voy a pegar la paliza De tu vida No le saluda Se vuelve a ir Y Pero ¿Qué haces aquí En el baño? Estamos las señoritas Tío Uy vejiga Úsalo Úsalo Tirar de la cadena ¿Qué pasa? Que no han tirado de la cadena Ah está ya tirado Vale venga Vamos por partes Tú Grace ¿Puedes buscar una profesión Concretamente De Bueno Ponte de diario Sabes que ya es hora de vestirse Son las 11 y media de la mañana Y yo creo que con el móvil Vamos a buscar trabajo ¿Se puede? Planear acontecimiento social Profesión Contratar un servicio Buscar empleo Lo bueno es que tenemos Como dinero ahorrado ¿Sabéis? O sea que por ahora No pasa nada No nos vamos a arruinar Tenemos los típicos ahorros De cuando te independizas A ver Elige la profesión de Grace Puede ser agente secreta Artista Dentro de detenimiento Astronauta Criminal Deportista Escritora Gurú tecnológica Pintora Sign de negocios O trabajadora culinaria Bueno Yo creo que está todo Bastante claro Dave Debería ser Trabajador Trabajador culinario Grace Debería ser pintora Y me falta Clara Que no es exactamente Como se Quiere ser mamá Y tener una familia Numerosa Y exitosa Y eso Pues no sé Que profesión ponerle Pero bueno Empecemos por esta Trabaja por 21 Simoleones por hora De 9 a 5 Y libra los fines de semana Toma ya Oh si Venga Ahora falta este Vamos a darle aquí Y buscar empleo Bueno Bueno esto se supone Que son colegas Aquí de la vida Sabéis Porque Él tuvo problemas Con sus padres Y le pidió a Grace Que si podía vivir Con ellas En un principio Así que bueno Ya veremos que tal Con sus pedos Y sus eructos Y sus cosas Este tiene que ser Trabajador culinario Porque la aspiración De su vida Es ser Chef maestro Así que venga Trabajador culinario Libra los martes Y los jueves Trabaja de 4 a 1 De la mañana Dios que horario ¿No? Y cobra pues una mierda Por hora Pero bueno No está mal Esta está haciendo un pis Y ya tiene trabajo Así que nos queda clara Yo creo que trabajando Los tres Y cuando les hagamos Ah vale Digo ¿Te huele el sobaco? ¿O qué es eso? Y esta pues eso Vamos a buscarle Ganas de coquetear Bueno mujer Tranquila Dios mío Buscar empleo Vamos a ponerle Buscar empleo Y luego que hable con Dave Porque es como Ostras es el mejor amigo De mi hermana Que mono es ¿Sabéis? Así que bueno Habilidad videojuegos adquirida Pero yo no sé Como lo adquieres Y si no está jugando a nada Vale ¿Qué le ponemos a esta mujer? Astronauta No Eso si Los astronautas Cobran una pasta Criminal Nueve la hora O sea Joder Pues que mal está pagado ¿No? Eso Deportista No Escritora Escritora Que guay Escritora Tiene que ser precioso Es que sin de negocios No ¿Sabes? No sé No me pica Y Gurú tecnológica Tampoco Yo creo que va a ser escritora Así tenemos un chef Una pintora Y una escritora ¿Qué os parece? Guau Gente secreta Es que eso está guay Y también Libra los fitness Sí Vamos a hacerle Agente secreta Venga No tengo las Pansiones estas De los trabajos Pero bueno O segura Vale Vamos a coquetear Ya se te ha pasado Pero vamos a coquetear Un poco Vamos a ver Enseñar músculos ¿Cómo que enseñar Músculos? A ver Romántica ¿No se puede coquetear Así en seco? Ligar A ver ¿Qué tal se te da? Vaya Pintas ¡Ay qué gracioso! ¿Qué tal? ¿Qué tal va a ser relación? Deigo está contento Oh vale Vale A ver Contar historia increíble Venga Yo los dejo ahí hablando Y vamos con Grace Un ratito ¿Es pintora? ¿Ya ha pintado este? Dios Que super cuadro ¿No? Vender a coleccionista A ver Colocar inventario Crear copia Enmarcar lienzo Ostras ¿Queréis que llenemos Su habitación de cuadros? Podríamos hacerlo El primero es como super ¿Cómo se dice esto? Memorable ¿Sabéis? Que se tiene que guardar Para siempre Porque es el primero Así que lo vamos a enmarcar Y lo vamos a colgar No se puede No sé ¿Colocar el inventario? ¿O ha dejado de comer a medias? No quería eso Pero vale ¿Habilidad? ¿Carisma? Adquirida Pero esta gente Adquiere habilidades Como si íbamos Inventario ¿Dónde está? Aquí Tenemos aquí el cuadro ¿Pero cómo que pone el nombre? No quiero ponerle nombre Quiero colocarlo Oh Ahí te he visto Vale, vale No Vamos a ver Construir Pues aquí Vale Trabajo rendi Ojo Ahora para que asciendan Creo tienes que hacer Pues Subiéndole habilidades Así eso Tarea diaria Pintar cuadros Sin empezar Uy 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 Pues pinta Pinta Cuadro básico Vamos a pintar Uno mediano Me cuesta una pasta Que esta se convierta En pintora Pero bueno No pasa nada Y estos siguen ahí Y estos siguen ahí Con sus Ah ya Se como adquieres Tú los videojuegos Míralo Ahí te he viciado Para eso te compro Un buen PC Sabes Que te puedas viciar Como Dios manda No hay en el móvil Y esta también Esta es tonta perdida Vamos a ver ¿Tú no querías coquetear? Hombre Besar las manos Tampoco ¿Sabes? Confesar atraccionar ¿Qué dice? Que Clara Es una tía Seci Yo creo que puede ser Correspondida ¿No? ¿Ya? Eso es lo que has Ligado Este está hablando Del chope Tío Está hablando del chope Y yo lo que quiero Es que hable un poco Lo que podemos hacer Es darnos una vueltecilla Por ahí ¿No? No sé qué ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Ah, jugar a un juego Vale Y no sé si las cómodas Realmente valen para algo Estuve el otro día Jugando un ratillo Y la verdad que En la cómoda Puedes hacer lo mismo Que básicamente esto Es decir Cambiar a tu endo Así que no sé ¡Eh! Tarea diaria Examinar datos de inteligencia Sin empezar ¿Y dónde está eso? Examinar datos De inteligencia ¿Pero qué me estás contando? ¿Y cómo hago yo eso? Hacer footing Eh... Expresar admiración Ostras ¿Y cómo hago eso, tío? ¿Cómo narices? No sé hacer eso Sinceramente Este está pintando En sus tareas ¿Y este qué tiene que hacer? Preparar comida O cócteles Sin empezar Venga Pues prepara algo guay Tipo... Eh... Servir comida Servir comida Vamos a hacer unos Super macarrones Con queso ¿Sabéis? Ahí súper complicados De la muerte Pues eso Y ahora Oh, me cago en la leche Qué bonito, tío Pero esta mujer ¿Qué lleva? O sea, no ha tenido Que practicar nada Ya lo lleva en la sangre O algo Mira ¿Qué cuadro ha hecho? Ostras, perdón Vale, lo vamos a enmarcar Está inspirada Enmarcar lienzo Y lo vamos a colocar En el inventario ¡Ay! Mira cómo se quieren Son hermanas De las que se llevan bien Eh, no de las que están ahí No, no Se llevan muy bien Eh... Vamos a guardar el inventario Y lo voy a colocar también Joder, es que se paseó bonito Y lo voy a poner Aquí Oh, a ver Habla con ella Estoy inspirada, eh Proponer plan disparatado Hablar de sueños Escribir nueva idea Venga, describir nueva idea Es que esto Creo que es típico De los sims creativos Que es como Scraise Así que bueno Y estoy ya preparada Ahí sus super macarrones Creo que los vas a guardar, ¿no? Porque ahora mismo Hemos comido todos Y creo que están todos bien No quiero que se estropeen Así que venga Guárdalos Colocar Guardar Vale, esto no ha cambiado Las comidas se pueden guardar De verdad Bien Y ahora vente a hablar Con esta mujer A ver, dile algo Hablar del libro más reciente Preguntar cómo ha ido el día Venga Vamos Que hago aquí Varias agitaciones Y este se supone Que es para el pringado este Que se tira pedos Y ahora resulta Que todos están En la misma agitación Más Elogio sinceralera del día Hacer el tonto Venga Es guasón Así que le gusta hacer bromas Y le gusta hacer el tonto ¿Cómo va a estar con el cuadro? Bastante bien Aunque yo creo que ya hemos cumplido El diario, ¿no? 25% completado Diario Me estás vacilando O sea, significa que tengo que hacer Cuatro platos diarios Para que me asignan al siguiente nivel Bueno, para que suba mi rendimiento No me lo puedo creer En serio Vale, a ver Vamos a ver cada una Sin empezar Pero es que no sé cómo se hace Alegrar el día Besar las manos Historia cautivadora Tener conversación profunda No sé, tío No sé cómo se hace Sinceramente No sé No sé cómo se hace Y a esta tampoco Se lo puedo hacer, ¿verdad? Chiste de Sunset Valley No, tío Yo no veo nada No sé Lo que haré seguramente Para el siguiente episodio Será haber preparado ya Por ejemplo Le haré a Dave Que haga un par de platos más Bueno, tres Para que le suban el rendimiento Antes de que termine el día Dejaré a Grace Pintando más cuadros Y con Clara Pues no sé muy bien Porque todavía no sé Cómo se hace eso O sea, acaba de tirar otro Ay, Dios mío, tío Esto es demasiado En fin Vamos a dejarlo por aquí Este es un primer episodio Digamos, de super pruebas Sabéis A ver si os gusta A ver si os hace ilusión Que sigamos Que hagamos cositas Decidme todo lo que os ocurra En los comentarios Qué queréis que hagamos Dónde queréis que vayamos Qué queréis que haga con cada sim Si hay alguno que os gusta más en especial Y nada Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho el episodio Podéis darle a me gusta Podéis suscribiros Si queréis seguir las series Dejadme cositas en los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo episodio Luchy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!